El Tajo nace en los Montes Universales, en la Sierra de Albarracín, en Teruel, y tras recorrer 1.007 kilómetros llega al Océano Atlántico, en la ciudad de Lisboa. Eso dicen los libros, pero ¿qué llega a la vecina Portugal? Paradójicamente, a día de hoy, su nacimiento tiene la misma imagen que su curso medio, la que ven, un río directamente sin agua. Porque si a su paso por Guadalajara o por Talavera de la Reina está así, más de uno se pregunta si no desembocará más bien en la Huerta del Levante. Estos son los orígenes de los tan nombrados Entre Peñas y Buendía. En los años 50 se construyeron las dos presas para asegurar el abastecimiento hidroeléctrico de Madrid. Esa era su función y para poder llevar a cabo esas centrales hidroeléctricas fue necesario inundar más de 12.000 hectáreas de terreno. Algo que nos recuerda el nodo en la inauguración de ambas infraestructuras en julio de 1958. No es hasta 1966 en dictadura y sin que los vecinos de los pueblos afectados pudieran ni tan siquiera opinar cuando se retoma la idea del ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, de realizar un plan nacional de aprovechamiento de las aguas. Así, aquel verano de aquel año comenzaba la redacción del denominado Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España, complejo Tajo Segura. La considerada como una de las obras hidráulicas más grandes hechas en España comienza a cumplir su función derivar agua del Tajo desde Entre Peñas y Buendía al río Segura a través de la presa del embalse del Talave en 1979. Esta afirmación es la que nos lleva a emprender un viaje por los pueblos ribereños para tratar de descubrir qué es lo que nos une o nos desune a las cuencas cedente y receptora. Desde la cuenca cedente los pueblos ribereños miran con nostalgia al pasado, donde dejaron sus orígenes agrícolas tras ser expropiados por un trasvase que hoy por hoy les sigue dejando en la misma situación de antaño, con el éxodo y la emigración como más que probable opción a tomar finalmente. Se expropiaron las tierras, lo principal era la agricultura, agricultura e industria, una industria además floreciente y la gente emigró donde ya había trabajo que era sacedón y se convirtió en una población en un principio de unos 1.500, 2.000 habitantes hasta llegar a los 300 actuales. Y para nosotros el agua es el recurso más importante, no solamente de su existencia porque necesitamos el agua para beber, nosotros necesitamos el agua del pantano para subirla cuando se termina en el verano, cuando hay mayor población, el agua que tenemos de nuestros propios manantiales, sino también como modo de vida. En la agricultura hay pequeños minifundios, no hay nada de industria y lo que tenemos son servicios, restaurantes y demás y visitas de gente al pantano, caza, pesca y demás. Todos mis antepasados son del pueblo, se expropiaron aproximadamente en el año 50 a todas las tierras, eran agricultores y a consecuencia de esa expropiación para hacer el pantano de Buendía, que se pagó creo que tarde, mal y nunca, o un poco, menos así, no tan sacrado, pero tuvieron que salir del pueblo e irse a vivir a otro pueblo. Buendía era un pueblo eminentemente agrícola y las mejores tierras, pues a consecuencia del pantano quedaron bajo las aguas y entonces pues se perdió muchas tareas de labor, la gente tuvo que emigrar hacia otras zonas. Pues en principio se despropian las tierras, también en esos años había ahí un molino, había molinos que estaban con el agua, le pilló el pantano, también hubo familias afectadas por eso. Sobre todo a partir de los años 80, que es cuando empiezan los trasbases, pues la población disminuye, entre otras cosas también, por esto más o menos el 50% están. A la agricultura, además era uno de los pueblos con mayor vega que había dentro de la zona, se llamaba la vega de Santaver, esa vega prácticamente ha quedado inundada, ahora prácticamente no tiene ninguna cosecha, lo cual quiere decir que mi pueblo, los tiberios, como nos llamamos o como nos llaman, pues tuvieron que emigrar con carácter forzoso. Por todo, los pueblos de aquella zona son eminentemente agrícolas, no tenían otra industria nada más que la agricultura y se quedó paralizada. En aquella época es cuando se produce el éxodo masivo de la zona de la Alcarra Conquense hacia otras poblaciones, Madrid, Barcelona, Valencia, como consecuencia del uso de la maquinaria. Hoy por hoy nos encontramos con mucha zona que no tiene agua, con un desarrollo económico que no existe porque ya hace años para esta zona solo se tuvo en cuenta un desarrollo basado en el pantano de Entrepeñas y Buendía. A raíz de que el pantano estaba lleno, había mucho más turismo, digamos que venía mucha gente a pescar, había más movimiento, la gente venía más al pantano, se movía, era otra cosa. Una vez que se empezaron los trapas y empezó a bajar el agua, básicamente lo llevamos sin agua un montón de años, porque como somos parte del final del pantano, pues ya prácticamente llevamos 20 años o 25 que nunca ha llegado el agua allí. A ver, Villalba del Rey es un pueblo tradicionalmente agrícola, era un pueblo además que tenía una muchísima división de la tierra, llegó a tener cerca de 2.000 habitantes, precisamente por eso, por la tremenda división que había de la tierra. Eso significaba estar en una economía de subsistencia. En un determinado momento el pantano supuso quitarle aproximadamente unas 3.000 hectáreas, perdón, 3.000 kilómetros cuadrados casi, o sea, de las tierras más fértiles. Es decir, las tierras que estaban justo en la vega del río, las tierras más fértiles, supuso que el pantano, pues la retiraron. Eso la retiraron y por lo tanto ya la agricultura sufrió una merma importantísima y mucha gente tuvo que plantearse y de hecho mucha gente tuvo que emigrar a partir de ese momento. Sacedón se dedicaba a la agricultura principalmente. Bueno, había algo de comercio, pero principalmente la agricultura. Y ahora, pues ahí tienes, ¿no? Ahí se pueden ver las parcelas y das una ojeada, pues ver las parcelas en lo que hasta ahora, hasta hace poco, era la playa de Sacedón convertida en, pues eso, en un erial. Con la negación de los cultivos por parte de, bueno, con la construcción de los embalses, pues bueno, la forma de vivir pasó a ser, pues a través de las industrias que se generaron, a través de las industrias de servicios, industrias de hostelería, industrias náuticas también. Y claro, pues cambiamos efectivamente una forma de vida, que era un poco más dirigida a la agricultura, a la forma de vida más industrial, ¿no? Una obra que conecta a través de canales, acueductos y túneles el embalse de Volarque en el río Tajo con el embalse del Talave en el Segura. Esta infraestructura hidráulica tiene una longitud de 292 kilómetros y capacidad para un caudal de 33 metros cúbicos por segundo. Aunque empezó a funcionar en 1979, los primeros problemas no vendrían hasta años después de que entre Peñas con 804 hectómetros cúbicos y Buendía con 1638 formaran el denominado Mar de Castilla. Los municipios ribereños coinciden en que, para sus pueblos, tras un periodo de espejismo inicial, el trasvase les ha traído la ruina. Para nuestro pueblo ha sido la perdición. Para nuestro pueblo ha sido que la gente ha salido porque la gente vivía de lo que entonces eran las tierras y de lo que eran unas empresas florecientes y de servicio. Tuvo que emigrar, emigró y cada vez hay menos gente. Cada vez hay menos gente porque cada vez tenemos menos agua. Bueno, pues este despejismo duró hasta que se iniciaron los trasvases y a partir de ahí esto ha sido un declive. Hemos tenido años mejores, años peores. Esta no es la primera vez que tenemos el embalse en estas condiciones y, bueno, pues a partir de ahí esa cedona ha ido a menos, a menos, a menos, hasta la actualidad en la que, bueno, pues tenemos las visitas justas. En el otro lado del trasvase está la cuenca receptora. Vecinos de a pie y regantes para los que el agua que reciben aseguran es vital. En nuestro viaje para ver qué es lo que nos une del agua nos trasladamos a Murcia. Allí se encuentra el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que agrupa a las comunidades de regantes de Murcia, Alicante y Almería. Tiene 80 comunidades de regantes y 80.000 regantes, familias de propietarios que pagan su canon para poder usar el agua, teniendo asignados 400 hectómetros cúbicos para todos. Su presidente, José Manuel Claver Balderas, es quien nos ha recibido en su despacho y nos marca la imperiosa necesidad del trasvase Tajo Segura. Para nosotros el trasvase es vital. Aquí no se puede vivir si no es gracias al trasvase Tajo Segura. El trasvase aporta más de la mitad del agua de abastecimiento que consume la mancomunidad canales del Tibilla, que abastece a toda Murcia, a la mayor parte de Alicante e incluso a algunos municipios, a dos municipios de Albacete. Más de dos millones y pico de habitantes censados y ahora en verano pues aumentele unos 800.000 o algo más. O sea que es vital para el turismo, vital para la industria, para el abastecimiento y en nuestro caso para el regadío, pues es absolutamente necesario porque mantiene alrededor de 145.000 hectáreas, de las 145.000 hectáreas del mejor regadío que hay en España, un regadío eficiente que produce unos cultivos que no hay que subvencionar sino que son rentables y competitivos y que generan riqueza, generan riqueza aquí y generan riqueza en toda España. En muchos municipios ribereños no llegan ni a medio centenar de habitantes en el día de hoy. Algo que no siempre fue así. La falta de medios para poder subsistir les obligó al éxodo hace años. Los que sobreviven hoy a duras penas están abocados a este paso a tener que hacer las maletas. Pero es más, el hecho de que les expropiaran sus mejores tierras para hacer los embalses les ha llevado a sufrir un completo aislamiento de otros núcleos poblacionales con los que sin embalses estaban mucho más cerca. Pues en principio se prometió una unión porque se quedó el pueblo totalmente aislado y un puente que se ha inaugurado hace tres años. La verdad es que se ha notado a partir de ese día. Se ha notado. Antes íbamos prácticamente andando a Villalba del Rey y cortó la comunicación con toda la otra zona, la de Guadiela. Ahora casi 60 kilómetros o 70 hay. Llevan prometiéndonos un puente desde hace muchos años pero todavía no se ha conseguido. Pues antes sería un cuarto día menos. Mi pueblo queda de tal forma aislado y aquella zona en la cual aquí con la cercanía que tenemos porque si hacemos un poco de historia pues aquí estaba la estación de que le llamaba la Chirri. Si mal no recuerdo que era una vía estrecha que iba a Tocha. Bueno pues el comercio estaba con Sacedón. Aquella zona, concretamente mi pueblo. Bueno desde que se construyó el pantano primero se pusieron unas barcas que comunicaban una orilla con la otra. Después desaparecieron aquellas. Puso un transportador y desapareció también. Y llegó un momento en que los chavales en la escuela cuando le preguntaba por Sacedón dice ¿dónde está eso? Había que dar una vuelta. Estábamos en una cercanía de unos 10-12 kilómetros y se convirtió en una lejanía de 80 kilómetros. Los sabios del lugar, los mayores, no se atreven a decir a cámara que hace años decidieron tomar cartas en el asunto e ir a hablar con los responsables para que les hicieran ya el viaducto. Con resignación y con los labios apretados recuerdan la respuesta. Sois muy pocos. Dos casos bien contrapuestos son Pareja y Mantiel. Dos municipios ribereños que han corrido una suerte bien distinta. Mientras el primero ha sido el único que no ha perdido población y ha recibido una contraprestación en forma de azuz, el de Mantiel lucha cada día para poder sacar algo adelante. El alcalde de Pareja de los últimos 16 años recuerda que sus tierras, las mejores, también tuvieron que ser expropiadas y los vecinos tuvieron que dejar las faenas agrícolas para reconvertirse al sector turístico. Del Río recuerda que ellos también han sufrido los vaivenes de la sequía y de los trasvases. En los años 60-70 se construyeron hoteles, se construyeron tres urbanizaciones, concretamente la urbanización de las anclas fue la primera y precisamente fue inaugurada por el entonces ministro de turismo Manuel Fraga, se construyó un hotel que ahora desafortunadamente está cerrado. Ese hotel es un ejemplo muy claro del daño que han hecho los trasvases. No solamente ese hotel sino muchísimas empresas, familiares que se crearon una vez que se dejó el tema agrícola y se emplearon pues en el turismo, en la hostelería, en el ocio que aportaban principalmente los embalses, las aguas de los embalses de Entrepeñas y Buendía. El primer edil reconoce que han llegado pocas inversiones a los municipios y el suyo ha sido el único afortunado en tener un azuz. Es verdad que una de esas inversiones que nosotros históricamente también veníamos pidiendo en pareja es la construcción del azuz. El azuz lo que ha hecho con el plan hidrológico nacional del año 2000, que se incluyó en el anexo de inversiones, es crear precisamente una lámina de agua estable en nuestro municipio como había con el propio embalses de Entrepeñas en su cota 90 o 100%. Con los trasvases ese agua bajó y ahora este azuz lo que ha hecho es garantizar ese agua pues en nuestro pueblo. Y además se han creado infraestructuras turísticas, una zona de playa, un embarcadero. Julián Rebollo desde Mantiel sigue sin tirar la toalla, pero no puede evitar levantar la voz cuando recuerda lo que se ha perdido por el camino. Bueno, pues con bastante desasosiego, viendo como la única oportunidad de desarrollo es el agua, son los embalses, ahí está, en Mantiel concretamente, calas verdes, 100 hectáreas, varios intentos de promoción urbanística desde los años 60, eso para el Ayuntamiento hubiese significado entre 1 y 2 millones de euros, ¿verdad? Y muerto las farolas sin estrenar desde el año 69 y las calles sin estrenar desde el año 69. Y mantiene el Ayuntamiento deshaciéndose la cabeza, tratando de sacar adelante un balneario que el embalse inundó en el año 56 y ese millón y medio de euros nos hubiese venido muy bien para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Exacto. Esos son los tremendos beneficios que nos hacen los murcianos, esos son los tremendos beneficios de que a un río que no le sobra agua, si al Ebro no le sobra agua, dígame usted cómo le va a sobrar al Tajo, pues está originando en esta zona. Yo hablo concretamente de Mantiel, pero vamos, el resto de los pueblos igual. Pero es del 93 al 95 cuando sin duda se viven los momentos más difíciles de sequía, de rupturas y de protestas. Uno de los años más complicados de sequía grave fue 1993. Entre Peñas y Buendía estaban al 18% y se seguían haciendo trasvases. Ese año, con el Plan Hidrológico Nacional presentándose como anteproyecto, nace la Asociación de Municipios Ribereños de Entre Peñas y Buendía, así como una plataforma ciudadana en Sacedón, que protagonizó ese verano y, sobre todo, en el 94, protestas importantes en contra del trasvase, concentrando cerca de 3.000 personas. Dos años más duraría la sequía y se comenzarían a recurrir los trasvases. Lo hizo el por entonces presidente regional José María Bono, llevando a los tribunales con éxito unos 35 hectómetros cúbicos que, pese a llevar razón, ya no volverían. Sin duda, el momento más crítico de nuestras reservas se fija en el año 95. 132 hectómetros cúbicos de agua y las reservas al 5,3%, lo que hace que la gente estalle y Sacedón vuelve a convertirse en el epicentro de las protestas. ¡Morre, cabrón, el agua es sacedón! 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 ¡Morre, cab ¿Y qué hacemos? ¿Dónde estamos nosotros? Eso lo entregáis, movilicéis a las elecciones y mañana nos vamos al canal. De estas imágenes a estas, hay muchos años de por medio, 20 años en los que han pasado muchos gobiernos, pero los motivos de protesta son los mismos y el trasvase continúa. Con la cabecera del tajo por debajo del 14% de su capacidad, más de uno y más de dos, se estremece al pensar que se repetirá la misma historia. En el mes de julio, el municipio de Chillarón y su alcalde Julián Palomar alertaban de lo que podía suceder y de lo poco lógico que era con un embalse tan cerca tener que ser abastecidos por cisternas. Llevamos ya un mes que nos están trayendo cisternas de agua de la Diputación y aún así el depósito no se recupera nada, sigue vacío. Entonces tendremos ya que pensar en hacer cortes de agua o tomar alguna medida más drástica. El primer edil tiene claro por dónde podría ir la solución no sólo para su pueblo, sino también para el resto de ribereños de la zona. La solución es que la obra de Morillejo, de la Mancomunidad de Agua de Morillejo, tan prometida ya, que iban a estar en tres años, llevamos diez años y todavía no está, ahí está la tubería, en el borde del pueblo, pues no han hecho la obra como deben hacerla, que han empezado haciendo tramos por muchos sitios, pero el tramo de aquí hacia arriba no está terminado, entonces no pueden meter agua. Y estamos aquí viendo como el agua nuestra que pasa por la puerta de nuestra casa del pantano se la llevan a Murcia y nuestra obra, que podríamos tenerla terminada, pues el gobierno o no quiere invertir dinero o no le interesa porque somos poca población. Bien, entonces aquí nos falta agua y en otros sitios le sobra. Claver tiende la mano ante la que define de situación injusta y se ofrece ayuda. El problema no es de agua, usted lo ha dicho perfectamente y yo me alegro, el problema es de infraestructura, no se ha hecho la infraestructura que precisaba, porque los embalses, ojo, los embalses están para llenarlos y para vaciarlos, los embalses no tienen, los embalses son así, los embalses, no se ha creado ningún mar artificial, los embalses y las sequías les pueden afectar, afectan a todos. Por eso yo creo que esa infraestructura, ese a bajar la toma, pues se le tenía que haber hecho hace muchísimos años y por eso los comprendo perfectamente. Los comprendo tanto que nos hemos hartado de decir aquí, y les vuelvo a decir a ustedes, para que les llegue de una manera nítida, que nosotros hemos pagado, no, no tendríamos que hacer nada, pero que estamos dispuestos a pagarles esas tuberías porque creemos una injusticia absoluta que estén en esa situación. Es decir, que al margen de todo, que nos proporcionen los permisos o lo que sean y nosotros les financiamos al 100% de forma gratuita esa infraestructura, porque nos parece vergonzoso que hoy en día en el siglo XXI haya españoles que se tengan que estar abasteciendo así. A finales de julio nacía, como ya lo hicieron en el 95, una nueva plataforma ciudadana de afectados por el trasvase Tajo Segura. Un grupo de ciudadanos, de vecinos muy hartos, que quieran dejar al margen las peleas políticas y tan solo luchar por tener un presente y un futuro. ¿Por qué basta con bajar a pie de pantano? O verlo desde el aire para quedarse sin palabras. La iniciativa surge porque la tenemos aquí abajo. Estamos hartos de estar comentando de bar en bar, de comercio en comercio, de sitio en sitio, que aquí abajo está el pantano, y así llevamos más de 40 años. Entonces llega un momento que al final explotas y hay que hacer algo. Entonces, la manera de hacer algo, pues es unirnos todos los vecinos, luchar todos juntos para poder hacer algo en común. El embalse es el motor de desarrollo. Entonces, si no hay agua, no hay trabajo. Pero no solo para nosotros, sino para todos los municipios ribereños. Entonces lo que se trata es eso, unirnos todos en conjunto para poder luchar y conseguir una lámina de agua estable para nuestro desarrollo. Música Que han transformado no solo en carteles con un claro no al trasvase Tajo Segura, sino que han materializado en caravanas protestas con dos, por el momento, municipios a los que arropar y pegar Chillarón y Alcocer. También le hemos querido trasladar este malestar entre vecinos al responsable del Sindicato Central de Regantes. José Manuel Claver empatiza y les manda un mensaje. Pues mire, yo lo primero que quiero decirles es que yo comprendo su situación y la comprendo perfectamente y que el trasvase Tajo Segura en su día fue concebido, la primera ley se llama de aprovechamiento conjunto Tajo Segura y que por eso parte de la tarifa se devuelve que en principio era a la Confederación Hidrográfica del Tajo para hacer unas obras de compensación. Entre ellas prioritariamente estaba la zona de la cabecera del Tajo. Y aparte, específicamente, una de esas obras son de ingeniería sanitaria, es decir, para eso, para abastecimiento y para lo que es ingeniería alcantarillado, para esa materia. De forma paralela, el recién llegado gobierno regional ha mostrado su oposición al trasvase y su preocupación por el estado de los embalses. El presidente regional, Emiliano García Page, mostraba su posición y los riesgos que corremos de seguir así. Lo hacía a finales de agosto en una visita entre peñas. Y es que yo no voy a decir, como presidente de Castilla-La Mancha, que el agua es de esta tierra. Los ríos son de todos los españoles. Y por eso no quiero guerras, quiero agua. Parece mentira que a estas alturas lo que estemos es reclamando el río Tajo agua, que como es evidente no tenemos. El Tajo Alto y el Tajo Medio, en muchos casos, deja de ser un río para ser un arroyo. Y la riqueza de unos territorios en España no puede ser a costa de la pobreza de otros. Y quiero desde aquí dejar claro que, desde la región, defenderemos siempre un planteamiento solidario, en todos los sentidos. Con el agua, pero también con la fiscalidad, también con los fondos del Estado. En definitiva, que si hablamos de intercambio de renta y de solidaridad entre todos los territorios, que hablemos en serio. Y por tanto, quiero que la gente asuma que no estamos ante una batalla ni ideológica ni electoral. No quiero ni compensaciones, ni quiero tampoco votos. Lo que queremos es unidad política y social para defender un agua que si es de todos los españoles, también es de los castellano-manchegos. El otro foco de la polémica, al margen del ciudadano, es el legal. Tras establecer el Gobierno Nacional en el Plan Hidrológico 240 hectómetros cúbicos, por debajo de los cuales no se podía trasvasar, no es hasta 2005, cuando se reconoce a Castilla-La Mancha, la prioridad de la cuenca sedente. La polémica viene con el memorándum firmado entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Un acuerdo que eleva a 400 hectómetros cúbicos el límite por debajo del cual no se puede aprobar trasvase alguno. Una cifra que tiene sus matices y sobre los que hablaba la consejera de Fomento. De la carta que remitimos con carácter urgente al Ministerio, pidiendo que se cesase el trasvase de agua al haber bajado de los 400 hectómetros cúbicos, hemos recibido una contestación por parte del Ministerio, digamos, haciendo una interpretación un poco interesada de la propia ley y fijando el umbral mínimo en una cantidad diferente a la que ellos mismos fijaron en marzo de 2014. En nuestro poder tenemos un comunicado de prensa por el cual reconocían que la lámina de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía era de 900 hectómetros cúbicos y precisamente por la propia legislación se establecía que el umbral, digamos, que se fijaba en 400 hectómetros cúbicos. Además, nosotros tenemos un certificado también del propio Ministerio en el cual se reconoce esa cantidad de agua. Sin embargo, nos sorprende que ahora el Ministerio quiera hacer esa interpretación diferente de la propia ley. La consejera, en su visita a los municipios ribereños, acompañando al presidente García Pagé, alertaba sobre la situación del Tajo. Destacar que por fin hay una unidad con respecto a la defensa del Tajo y la situación del propio río, que incluso, digamos, el agua que se está desembalsando para mantenimiento del río creemos que es insuficiente. Los seis metros cúbicos por segundo que se desembalsan, que se han convertido de unos metros cúbicos mínimos para mantenimiento, se han convertido en permanente, se están poniendo en riesgo el mantenimiento del río e incluso el abastecimiento de los municipios más allá de Aranjuez porque la mala calidad de las aguas va a impedir que se puedan abastecer los municipios. Hablamos de los ribereños, pero en el curso medio del Tajo están los otros afectados, quienes ven como el nivel del río es tan irrisorio que se cruza a pie, casi sin mojarse, y el caudal ecológico pone en riesgo la supervivencia del entorno. Y es que en 35 años se ha derivado más agua al trasvase que al cauce natural del río, convirtiéndose en ficticios excedentes. Y todo ello sin que parezca que a nadie le importe. Personas como la alcaldesa de Aranjuez, quien jura que participará en todas las movilizaciones para salvar un río que agoniza, dan un paso adelante. Porque Aranjuez es uno de los grandes damnificados de este trasvase. El paisaje de Aranjuez está construido por el río Tajo, además es un paisaje que es patrimonio de la humanidad, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aranjuez ha sido declarado lugar de valor excepcional, universal, y por tanto si el río se seca, que está seco, porque en Aranjuez el río se puede atravesar casi a pie, en algunos tramos, y por tanto el Tajo, estamos hablando del Tajo, no estamos hablando de un arroyo, y por tanto si el Tajo no existe, Aranjuez deja de existir y su paisaje también. Por tanto vamos a luchar y a dejarnos la piel, y yo en nombre de todos los ribereños de Aranjuez, de todos los arancetanos, voy a dejarme la piel, porque este trasvase, esta barbaridad, esta ilegalidad de trasvase, se derogue de una vez. En Aranjuez hemos tenido días, varios días, bastantes días seguidos, en los que estábamos hablando de dos metros cúbicos por segundo, el mínimo ecológico son seis metros cúbicos, y por tanto este trasvase, lo digo alto y claro, y se lo digo al Ministerio, es una absoluta ilegalidad, y además con el agua del Tajo se está haciendo negocio en la cuenca de Levante, por tanto no solo se está utilizando el agua de la huerta ribereña, de la huerta de Aranjuez, que también es importante, nosotros somos muy solidarios, pero hasta cierto punto, no cuando nuestra huerta se destruye, porque además sabemos que se está vendiendo el agua por encima del precio que marca la ley, por tanto no es un negocio ya, es un espolio, y no lo vamos a consentir, como alcaldesa de Aranjuez no lo voy a consentir. Volvemos un momento al trasvase, a su origen, para apuntar que sale de volar, que se canaliza a través de unos tubos, y tras 200 kilómetros llega al pantano de Alarcón, donde estamos. Este pantano es el río Júcar, que pertenece a la provincia de Cuenca. ¿Saben ustedes lo que sucede en este pantano y de quién es? El titular son los regantes de la USUG, yo creo que el titular debería ser naturalmente el Ministerio, es decir, el Gobierno de España, pero hay habido dimes y diretes y sentencias y contra sentencias, y ahora mismo el último plan que se ha aprobado le da más, refuerza más la postura de Valencia, con lo cual yo siempre digo que en España hay dos enclaves coloniales, uno es Gibraltar y el otro Alarcón, es decir, que es de unos señores particulares, tiene un enclave en Castilla-La Mancha, que además no solo es suyo el terreno, que bueno, vale, el terreno, pero y el agua también. Y es clave especialmente para Castilla-La Mancha, lo es para la comunidad valenciana, como acaba de decir muy bien Paco, pero para Castilla-La Mancha es clave porque en él sentábamos las bases en aquel acuerdo para poder equilibrar el acuífero de la Mancha Oriental, aquí había unas necesidades cercanas entre 350 y 400 hectómetros cúbicos, la capacidad de recarga del acuífero, lo que se podía sacar del acuífero eran 300, 300 y pico, por tanto había que aportarle, se nos reconoció 80 más otros, posteriormente 60 y 65, que eso se han incumplido, y los 80 solo se han usado 30, es decir, nosotros ahora mismo de esos mil y pico hectómetros cúbicos que ahora mismo hay casi 600, solo podemos usar para riego apenas 30 o 35 y unos 15 o 20, no llega, 12 o 15 para el abastecimiento de Albacete. El resto de los usos que regula hiperanualmente, es decir, no solo anualmente sino todos los años el Pantanal Alarcón, son de uso exclusivo para Valencia, pero aquí es donde viene el problema, nuestra discrepancia con los últimos planes que están en marcha son lo que aquí está dibujado en este gráfico, es que se habla mucho del trasvase Tajo Segura, y es cierto, hay una hemorragia de agua de Castilla-La Mancha para el resto del Levante, especialmente para Murcia, pero aquí, en el río Júcar, es que está el trasvase a Valencia para abastecimiento, el trasvase a Sagunto, es decir, a Palancia, el trasvase a Alturia, parte de Alturia, de los que ya está hecho el trasvase, no como el abastecimiento de Albacete, la aportación de Albacete. Y me falta alguno, sí, a la albufera, por razones ambientales, se le trasvasa cada año 167 hectómetros cúbicos. De todo eso que he dicho, de la Marina Baja, de Alicante, del Vinalopó, de la albufera de Valencia, de Sagunto y del Turia, eso suma como se trasvasa anualmente al Tajo Segura y que tanta repercusión tiene socialmente en Castilla-La Mancha. Los castellanos manchegos no son conscientes que desde Castilla-La Mancha a cuencas que no son el Júcar, se está trasvasando anualmente en torno a 600 hectómetros cúbicos. ¿Nosotros qué queremos? Que se haga por pacto. A Murcia, no voy a decir que se llevan, no quiero poner esos temas, a Murcia van todos los años de Castilla-La Mancha 650 hectómetros cúbicos, 650, más del doble de lo que usamos aquí. Y digo yo, ¿por qué de esos 650 no dejamos aquí un poquito para nuestra gente? Que hay riegos infradotados, que hay gente que no puede regar, que tenemos miles de jóvenes que si les diéramos una concesión de 15.000 metros cúbicos al año se incorporaban a la agricultura y vivían en su tierra y trabajaban y formaban una familia. De esos 650, solamente con 150 que se quedaran aquí, incorporábamos 10.000 jóvenes a la agricultura, con lo que eso significa, porque además aquí el agua, somos capaces de crear ya más riqueza que allí. Y que aquí ahora mismo el agua que se utiliza en leñosos es la más rentable de todas. 60 años de solidaridad impuesta entre unos ribereños que tienen claro que su implicación siempre ha sido máxima, aun cuando nunca nadie les ha pedido opinión. Yo pienso que hay que ser solidarios, pero en este caso pienso que los que tienen que ser solidarios con nosotros es Valencia y Murcia, no nosotros con ello. Nosotros lo hemos ido desde el primer momento y hemos dejado que nuestros pueblos se pierdan las poblaciones y demás para que ellos vean favorecidas sus industrias. Ahora no les pedimos que favorezcan nuestras industrias y lo único que pedimos es solidaridad para que podamos subsistir. Es que basta ya y nosotros aquí en esta zona pues somos gente humilde, gente que lo que damos, pero nos pasa en las casas, nos pasa en todo lo que tenemos, lo compartimos, pero llega un momento que ya no podemos compartir más porque al final vamos a desaparecer. Pues que tenemos sed, simplemente que tenemos sed y el agua la necesitamos más que comer casi, o sea el agua creo que es un bien para todos. Eso sí, si tienen algo claro los municipios ribereños es que el agua se acaba y para todos, la cuenca sedente y la receptora y si no, que se lo digan a los alcaldes. Las aguas sedentarias del Tajo no me importan, no tenemos inconveniente que vayan a otros sitios especialmente para beber. No creo que sea justo negar agua para beber a nadie. Ahora bien, su rayo de lo de aguas es sedentarias y su rayo lo de agua para beber. Yo no tengo nada en contra de ninguna región ni de ningún ciudadano, en fin, lo que me molesta son las trampas y las mentiras. El río Segura, perdón, los habitantes de aquella zona del río Segura tienen garantizada agua para beber más que la Comunidad de Madrid. Es la región con más garantía de agua de toda Europa. Entonces, el problema está en que se han empeñado en planificar una economía con un recurso que les viene de fuera. Porque el turismo en Canarias ya se planifica con una infraestructura que es agua desalada porque agua otra no tiene. Y así lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que se construyen? Lease carboneras, por ejemplo, una desaladora, no hacen las redes complementarias que tienen que hacer para que la producción se amplíe, se multiplique y, en consecuencia, el metro cúbico sea más barato? Pues claro, no hay manera de hacerla rentable. ¿Por qué? Porque se la llevan regalada del tajo. Agua mineral, regalada. Pero al final, al final, la avaricia rompe el saco. Es que al final no hay agua. En el tajo, en los últimos 50 años, llueve la mitad. En los últimos 30 años, perdón. Llueve la mitad. Y vamos a más. Va a llover más. Y al final es que no va a haber agua. No va a haber agua. Y tendrán que recurrir a la solución del medio que tienen, que es el mar, desalación. Y cuando ya, pues los ribereños, pues en fin, esto sea un solar, esto sea un desierto y aquí, pues, no vengan ni los pájaros. Mientras se aprueban partidas económicas para Levante, hay quien entre los ribereños, esperan infraestructuras y proyectos de poco coste, pero de gran importancia para su desarrollo. Porque aseguran que las teóricas compensaciones que deberían haber recibido, a ellos, desde luego, no les han llegado. Otra cosa que hemos venido reivindicando desde hace muchos años es la construcción de un azud, efectivamente, como el de Pareja. Bueno, aquí sería un poco más grande. Hace como tres años presentamos desde el Ayuntamiento de Sacedón una iniciativa, una propuesta diferente a las que ya se habían presentado, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, al presidente. Y bueno, parece que se acogió con optimismo, ¿no? Pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de eso tampoco. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones, la lámina, por un lado, para el resto de los municipios y un azud que nos permita tener esta zona en la que estamos, que es lo que es la playa de Sacedón, la antigua playa de Sacedón, con un nivel de agua suficiente, sería bueno para nosotros. Un proyecto que a mí me tiene obsesionado y que yo creo que tarde o temprano trataremos de afrontar, que es concentrar el olivar y regarlo por goteo de agua del pantano, de la concesión del agua que es propiamente nuestra, podríamos suponer un enorme salto a nivel de producción agrícola y evidentemente un cambio en la situación del pueblo. Si eso además le pudiésemos unir a una lámina estable que nos supusiese, la lámina estable del agua nos supusiese mantener ciertas estructuras de turismo, de agua, de turismo rural, pues eso supondría también un auge para el pueblo importantísimo. Es decir, y eso o lo hacemos pronto, lo hacemos ya, o el pueblo se está hundiendo, no solo mi pueblo, sino toda la zona del pantano de Buendía y el pantano de Entrepeñas, se están hundiendo sin solución. Es decir, se están hundiendo, nos están haciendo desaparecer prácticamente. Mientras tanto, desde el Levante se nos asegura que el agua del trasvase está prácticamente al 100% modernizada con riego por goteo, que está totalmente controlada y que los regantes pagan por adelantado su derecho al uso del cupo que se les asigna, estando controladas las parcelas que se riegan o no. Las zonas regales del trasvase están perfectamente delimitadas y además tienen coordenadas UTM, es decir, que perfectamente se sabe qué parcelas o qué tierras están dentro y qué parcelas están fuera. Si hay alguna parcela que está fuera y que alguien la haya podido regar, lo primero que hace la propia comunidad de regantes es reaccionar, porque mire, en el momento, si tú tienes más tierra que quiera coger agua de tu comunidad, como el agua que tenemos es muy poca, pues evidentemente estás perjudicando a la globalidad. Nosotros lo que queremos al revés es que se vayan, que se van. Por eso los campos de gol, cuando toca un campo de gol, pues mira, bendito sea Dios, porque se van. El agua del trasvase viene para regar y para abastecimiento, para nada más. El agua de los campos de golf es un agua de uso recreativo y, por lo tanto, no está entre... Por eso le digo que cuando en una comunidad de regantes, bueno, con todo el proceso del boom inmobiliario se hicieron varios campos de golf en los años pasados, todos esos, los que han caído dentro de zonas regables, han provocado manchas, que son zonas que no se rígan con los recursos del trasvase. O sea, se han quedado fuera de la comunidad de regantes. Se regarán, pues con agua residual, con agua que puedan desalada, que puedan adquirir, bueno, pues eso o con aguas subterráneas. Pero con agua del trasvase desde luego no. Además, Claver va más allá y pone encima de la mesa un problema más que tiene el Tajo, la falta de aportaciones que están acabando también con el río. Es que el problema que tenemos generalizado de todos, que es un problema para nosotros y un problema también para la cabecera del Tajo, es... Y nadie se preocupa de eso, nadie lo ha estudiado. Es por qué. ¿Qué ha pasado para que las aportaciones al Tajo hayan disminuido de la manera que han disminuido? Ellos dicen, no, no, ese es el efecto 80, que queda muy bien. Digo, pero bueno, ¿qué es? ¿El cambio climático? Pero qué curioso, el cambio climático solo en la cabecera del Tajo, porque el Guadiana está bien, el Duero está bien, el Ebro está bien, el Guadalquivir está bien. Incluso el propio Segura, lo que es el río Segura, la cuenca de Segura, dependiente no la del trasvase, sino la del regadío tradicional del Segura, pues este año, lleva unos años que no está mal. Entonces dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no se estudia esto? ¿Qué ha pasado? ¿Hay sobreexplotación de pozos en algún sitio que no allí, que yo sé que allí no hay, pero cercano, que pueda estar afectando? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero no queríamos irnos de Murcia sin entregarle al presidente de los regantes el cártel que desde la Plataforma Ciudadana de Afectados por el Trasvase Tajo Segura se reparte a modo de protesta. Hemos querido saber, antes de marcharnos, cómo cambiaría Claver el no al trasvase por el sí. Nuestro derecho empieza cuando acaban las demandas de la cuenca del Tajo. Nosotros solamente podemos traer el agua que sobra, no la que allí se necesita. Y eso es el leitmotiv de todo Trasvase y que nosotros estamos dispuestos a respetar al máximo. Y eso es lo que le puedo decir, que por la vía del diálogo llegaremos seguro a buscar una solución, mientras que por la vía de la confrontación y de los políticos malamente iremos. Dice el presidente de la Federación Nacional que la peor contaminación del agua es la contaminación política. Y es verdad, y es verdad. Mientras las posturas se van fijando, dejamos Murcia y regresamos a nuestra provincia, a la cabecera del Tajo, donde la Asociación de Municipios Riveraños reaparece más unida que nunca, aparcando diferencias y discrepancias políticas, con un manifiesto que hacen público tras una de sus asambleas. Esta vez, todos persiguen un objetivo claro. Nuestra intención no es ir en contra de nadie, ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni mucho menos de otras regiones de España. Lo que pretendemos es procurar el legítimo desarrollo de nuestros municipios y de sus ciudadanos, que en el caso de los Trasvases están siendo claramente perjudicados. El principio básico y fundamental de la Asociación de Municipios Ribereños es la defensa de los intereses de la comarca. Toda iniciativa ciudadana encaminada en este sentido tendrá siempre el apoyo y el respaldo de la Asociación. El aumento de los niveles mínimos no trasvasables desde Entrepeñas y Buendía, que se fijó en el nuevo plan de Cuenca, en 400 hectómetros cúbicos. Es imprescindible elevar ese mínimo no trasvasable hasta los 1.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone el mantenimiento de una lámina estable y no trasvasable del 40% de la capacidad de los embalses de Entrepeñas y Buendía, para lo cual se promoverán las modificaciones necesarias de la ley que gestiona el trasvase. La Plataforma Ciudadana pide que esa lámina sea de 1.500. Lo que sí tienen claro es que ahora sí van de la mano para reivindicar lo que necesitan sus pueblos. Unos pueblos que han dejado de confiar en un trasvase que les ahoga y que califican de abusivo. Solo quieren tener el mismo derecho a desarrollarse que tienen los pueblos del Levante. Poco a poco, y a causa también de los trasvases, se han ido cerrando negocios, empresas y hoteles, y nuestra zona en general se ha visto perjudicada. Durante todo este tiempo de trasvases, desde esta comarca de Guadalajara y de Cuenca, hemos sido solidarios con otras regiones de España, en las que se ha generado riqueza, pero sin que parte de esa riqueza generada haya llegado de forma patente a nuestros municipios, bien con inversiones, bien con infraestructuras o bien con mayores beneficios para nuestros vecinos. Solidaridad, a la que nunca nos hemos negado, pero que también reclamamos ahora para nosotros. Pero, ¿no hay otra manera para satisfacer la situación del Levante que seguir tirando del trasvase tajo segura esté al nivel que esté? Parece que el alto coste que debe tener poner en marcha las desaladoras podría reducirse drásticamente si se aplican algunas fórmulas. Y si no, que se lo digan a Alberto Vázquez Figueroa, conocido periodista y escritor, que en su faceta de inventor tiene un sistema del que nos ha dado todo lujo de detalles. Y es que dice que no se trata de inventar, sino solo de aplicar con cabeza lo que ya hay. La solución existe hace casi 20 años. Yo la di, el gobierno español la adoptó, se gastó millones de euros en este proyecto, de estos proyectos, que es las grandes desaladoras de la presión natural que se iban a hacer en toda la costa española para solucionar el problema del agua y producirles un agua muy barata. La primera se hacía en Almería, luego iba otra en Águilas y otra sucesivamente por Almería. Como digo, el gobierno español, y aquí está, firmado por Aquamet, o sea, aguas del Mediterráneo, no es una cosa mía. Ellos cogieron mi patente, desarrollaron este estudio. En total, con esto, con esto lleva unas 3.000 páginas. Y se decidió que se podía producir agua prácticamente gratis. Es un sistema sencillo, es lo que se llama una central de bombeo. La central de bombeo en los ríos es subir agua a unas determinadas horas, bajarla en otras, aprovechando las diferencias de tarifas. Cuando sube es más barato, cuando baja es. Mi proyecto, mi idea es hacerlo igual, pero con agua de mar. Subir agua de mar a una montaña cercana a la costa, que en España está toda la costa rodeada de montaña, con energía nocturna, o sea, en las horas bajas, fines de semana, horas nocturnas, cuando sobra mucha energía, y también utilizando molinos de viento, pero molinos de viento muy modernos, pero que no producen electricidad, sino simplemente suben agua. Suben agua, constantemente, haya poco viento o haya mucho, van subiendo agua. Cuando ese agua está a una altura determinada, 400 metros, una tubería, por presión natural, actúa sobre las membranas de osmosis inversa. Y ahí inmediatamente el agua se divide en dos partes. Un 50% es agua dulce. Como se ha ganado dinero subiendo y bajando, el agua dulce sale gratis. Dejamos donde está el proyecto de Vázquez Figueroa, por el momento en el cajón, donde parece que se va a quedar para llegar al final de nuestro viaje. Un viaje en el que el agua que nos une parece que va a seguir desuniéndonos, ya que la riqueza de unos depende de un recurso que no le sobra al tajo. Sin excedentes en la cabecera para trasvasar, habiéndose reducido las aportaciones a la cuenca y viendo cómo toda la vida que le rodea al cauce medio se apaga, poco horizonte hay hacia el que mirar. Lo que no significa otra cosa que, de seguir así, ni unos ni otros podrán tener desarrollo alguno. Y es que muy normal no parece ser que por el canal circule cinco veces más de agua que por el propio río. ¿Es que consideramos excedente llevarse el 80% del caudal del tajo en su cabecera? Mientras el tajo agonice, mientras se seque y se sigan respondiendo a motivos de mera rentabilidad, todo seguirá igual. Porque en el fondo, aunque se hable de medio ambiente, de la supervivencia de un río más allá del desarrollo de sus gentes, lo único que parece importar es, una vez más, el dinero, el negocio. Y es que mientras los regantes no nos expliquen cómo son capaces de pagar por el agua hoy, lo mismo que en el 95, mientras los demás vemos en el bolsillo que la vida sube, mientras esto ocurra, todo seguirá igual y no habrá solución alguna a la que nadie se quiera agarrar. Mientras tanto, seguirán las manifestaciones, los gritos, las pancartas del sí y del no, las imágenes, el deterioro ecológico, el éxodo y todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que deje de ser rentable? ¿O hasta que el tajo se seque? ¿La vida que rodea al río se muera? Ya no haya marcha atrás y no haya ni una sola gota de agua más por la que seguir manteniendo abierta esta guerra absurda en la que llevamos los últimos 36 años. La vida que rodea al río se muera La vida que rodea al río se muera con unolla, Gracias.